Alexia criticó a su pareja por no quedar embarazada, pues ella quería ser madre. Le decía a su pareja que era un poco hombre, especialmente en temas eróticos. Razón que la hizo preferir los juguetes íntimos. Tiempo después, ella desaparece y los oficiales deben descubrir qué fue lo que realmente pasó. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Juana Pimbi, que me escribió, gracias, muchas gracias a ti leyenda por estar aquí apoyándome, viendo mi contenido. Me hace muy feliz tenerte aquí en la comunidad, deseo desde luego que todo lo mejor del mundo llegue a tu vida, que la vida te sonríe y que el amor de tu familia te abrace siempre. Te deseo una hermosa semana y te envío un abrazo del tamaño del cosmos. Cuídate mucho. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es ¿Cuándo ha sido el momento en el que más te has sentido humillado? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La señorita Alexia Fouillot fue una mujer carismática y extrovertida que sabía hacerse notar a dondequiera que llegaba. Dueña de un carácter y una personalidad fuerte que se caracterizó por su efusividad al comunicarse, por su honestidad tajante y por su evidente belleza que resaltaba con su cabello rubio y sus ojos azules. Amaba el deporte, la natación y el atletismo. Tuvo una vida conyugal casi perfecta desde una perspectiva superficial ante la vista de quienes miraban desde lejos, habiéndose casado con su primer amor, un tipo de actitud dócil y tranquila. La señorita Alexia nació y creció en el poblado de Grey-Lavail, Francia. El 18 de febrero del año 1988 vivía con sus padres y hermanos en un hogar de clase media donde nunca tuvo que sufrir de hambre o frío, ante una buena crianza y las comodidades del primer mundo. Sus padres trabajaban en un exitoso bar de la franquicia PMU en el poblado de Grey, donde además su progenitora era la concejal municipal, una mujer respetada y admirada por la comunidad. Alexia tras terminar sus estudios básicos y de secundaria con altas calificaciones, se matriculó en la universidad y con el paso de los años egresó con una maestría en ciencias de la salud, lo que le permitió obtener un buen trabajo en un banco importante francés llamado Credit. Durante la secundaria en el año 2004, la señorita Alexia, de 16 años, conoció al joven Jonathan Daval, un tipo tranquilo, atlético y de baja estatura, quien para ese entonces tendría 20 años. Ambos jóvenes sintieron una mutua intensa atracción y empezaron a relacionarse. Según varios cercanos a la pareja, esta sería la primera relación entre los dos mutuamente. Eran su primer amor. Con el paso de los años, en su aniversario número 11, finalmente decidieron dar el siguiente paso y contraer nupcias ante el altar, casándose el 18 de julio de 2015 en el ayuntamiento de Grey, donde la madre de Alexia se encargó personalmente de celebrar y legitimar la boda. Posteriormente, los recién casados viajaron de luna de miel a varias islas del Pacífico, donde compartieron juntos varios días. El señor Jonathan era un hombre oriundo de Francia, un sujeto sereno y a diferencia de su esposa Alexia, un tipo bastante tímido, aunque era gentil y alegre con las personas que ganaban su confianza. En síntesis, un hombre respetuoso, muy querido entre sus clientes y también entre sus amigos. También por sus suegros, quienes lo trataban con gran estima. Jonathan Daval nació el 16 de enero del año 1984. Creció en la población de Vellet, junto a sus seis hermanos, cuatro hombres y dos mujeres, con quienes se llevaba muy bien. Los jóvenes vivían con sus padres, que trabajaban en agotadoras jornadas por su bienestar. Su padre laboraba en una fábrica industrial, su madre trabajaba como niñera. Sin embargo, cuando Jonathan cumplió los 13 años, su papá murió de un infarto, por lo que con el paso del tiempo, su madre se relacionaría con otro hombre con quien luego tendría un hijo. Al terminar sus estudios básicos, Jonathan Daval estudió la carrera de informática y sistemas. A pesar de sus habilidades en el deporte, pues jugaba fútbol y entrenaba para mantenerse en forma. Fue contratado en una empresa de mantenimiento informático. Delegando el entrenamiento físico para su tiempo libre. En la mañana del 28 de octubre del año 2017, la señorita Alexia salió de su casa en Grey Laval temprano en la mañana a las 9 a.m. Vestida con ropa deportiva rumbo al parque para correr por la zona. Una actividad que frecuentaba casi a diario, a veces en compañía de su esposo, quien también disfrutaba del deporte. Jonathan, mientras tanto, llegó a su trabajo a las 10.45 de la mañana como de costumbre. Saludó a sus compañeros y se puso a revisar su computadora. Con el paso de las horas, llamaron a su teléfono celular para preguntar por su esposa. Lo que despertó las primeras alarmas. Jonathan trató de comunicarse con su esposa, pero ella no respondía a sus llamadas. El hombre recuerda que la última vez que vio a su esposa, había salido a trotar en horas de la mañana. Luego de revisar la zona preocupado, llamó a varios hospitales temiendo lo peor. También a amigos cercanos y a posibles personas que estarían con ella. Fue hasta mediados de las 12.30 que optó por comunicarse con la policía. Dos días después, el cuerpo sin vida de la señorita Alexia fue encontrado bajo las ramas de un bosque donde solía entrenar. En Esmulins, cerca de su casa en Grey, llevaba ropa deportiva y partes de su cuerpo estaban parcialmente calcinadas. La habían tratado de prender en fuego a sus restos humanos. Según la autopsia, la joven fue asesinada por estrangulamiento. Presentaba varias heridas contundentes y laceraciones en su rostro. También en el área de sus genitales. La noticia del crimen se difundió y dio origen al pánico local, especialmente entre senderistas y deportistas que solían trotar por la zona del crimen. Muchos de los locales eran conocidos de la familia al tratarse de un pueblo pequeño, por lo que la solidaridad también despertó con el miedo y muchos habitantes participaron de marchas multitudinarias entre 8.000 y 10.000 personas. Se movilizaron en solidaridad con Alexia, exigiendo justicia. Jonathan Daval, esposo de la víctima, cubierto de lágrimas y con evidente tristeza, pronunció un discurso con las siguientes palabras. Mi esposa y yo compartimos la misma sed de libertad a través de nuestras actividades deportivas. Ella fue mi primer sostén, mi oxígeno, la fuerza que me impulsó a superarme a mí mismo durante mis desafíos físicos. La fortaleza de nuestra pareja nos hizo superarnos en nuestras salidas y en nuestra vida en común. Extrañaré terriblemente esta plenitud. Como suele ser en este tipo de casos, el primer sospechoso es la pareja o cónyuge de la víctima, por lo que el señor Jonathan Daval, quien es el que ha dado la principal versión de los hechos con respecto al caso, es constantemente entrevistado y despierta varias inquietudes con sus declaraciones, pese a que, hasta el momento, el hombre siempre se ha mostrado interesado en cooperar con la investigación. Aunque eso no aseguraba que él no estuviera relacionado con el crimen, vecinos de la pareja notificaron que el día de la desaparición escucharon el auto de Alexia encenderse. Alguien lo estaba conduciendo. Asimismo lo demostró el sistema de GPS integrado en el vehículo. Pero el señor Jonathan todo el tiempo negó utilizar el auto o haberlo encendido. Jonathan es detenido el 29 de enero del año 2018. Sus principales defensores son, paradójicamente, sus suegros, quienes piensan que todo se trata de un error judicial y confían ciegamente en la inocencia de su yerno. 30 horas después de su detención, la policía francesa logró persuadir y acorralar al sospechoso, logrando directamente sacarle una confesión del crimen. Luego de 48 horas, Jonathan es formalmente acusado de asesinato por el estrangulamiento de su esposa. Es detenido mientras avanzan las pericias del caso, las cuales progresan hasta descubrir una verdad oculta. El ilusorio idilio de romance perfecto entre Alexia y su pareja, Jonathan, era una mentira. Juntos habían disfrazado la realidad de su convivencia ante sus amigos, familiares y seres queridos. Dentro de su intimidad pasaban por graves problemas. Evidencia de esto fueron los mensajes de texto presentados por la defensa de Jonathan. Daval en el juicio donde mostraban un lado mucho más turbio de la señorita Alexia que presuntamente humillaba y abusaba de su esposo. En una situación extraña, satirizada por la sociedad y la cultura machista, donde es raro ver a un hombre víctima de maltrato por parte de una mujer. No obstante, al parecer esta situación era similar ya que Alexia Fouillot tenía una personalidad muy fuerte y directa a la hora de decir las cosas. Contrario a ella, su esposo Jonathan era dócil y reservado, guardándose las cosas por mucho tiempo, resistiendo en silencio su dolor, acumulándolo tóxicamente para un día estallar de la peor manera. Durante mucho tiempo en el matrimonio quisieron tener hijos, pero sus intentos fueron inútiles al no funcionar los medios de fertilización. Jonathan Daval acusó a su esposa de ser infértil y ella lo acusaba a él de ser muy poco hombre, de ser impotente, de ser flácido, lo que repercutió en prejuicios durante su intimidad, haciendo de la intimidad un compromiso y un tema difícil. Jonathan decía que su esposa utilizaba juguetes de carácter íntimo para humillarlo como una forma de castigo cuando él no podía lograr una erección. Dijo que en momentos ni siquiera quería volver a casa haciendo tiempo extra en el trabajo para no encontrarse con su esposa y tener que atender a sus responsabilidades conyugales. Entre los mensajes enviados por su esposa con desprecio habían acusaciones como la siguiente Eres impotente, no eres duro, eres un pedazo de mierda. Este tipo de mensajes nos dejan entrever una profunda crisis al interior de la pareja, una que podría haber terminado en tragedia. Pero no nos adelantemos todavía. En el año 2017, gracias a diferentes tratamientos hormonales y varios intentos de fertilización, Alexia logró quedar embarazada, pero su alegría duró muy poco tiempo ya que sufrió de una interrupción espontánea de su embarazo, por lo tanto su salud física como mental se complicó bastante, volviéndose mucho más irritable y difícil de tratar que antes. La defensa del señor Jonathan declaró lo siguiente al respecto de su caso. La realidad es que Jonathan fue sometido a violencia. Es un tema tabú, la violencia física y moral contra los hombres. Siempre tenemos la impresión de que no es posible y que se trata de una estrategia defensiva. Los jurados lo agradecerán. El 1 de octubre del año 2018, Jonathan Daval en compañía de su abogado impuso una solicitud de liberación ante el tribunal alegando ser víctima de un complot familiar en su contra. Pero los padres de Alexia, ofendidos por las injurias, exigieron un encuentro cara a cara con Jonathan para que les sustentara dicha acusación. Luego de esto, su solicitud de liberación fue rechazada. La hermana de Alexia declaró ante la prensa las siguientes palabras sobre la personalidad de Jonathan. Mentir era un arte de vivir para Jonathan. Descubrimos un camaleón. Cuando está con nosotros, calumnia a su familia. Y cuando está con su familia, nos debe calumniar a nosotros. Miente a ambos. Suele vivir de la mentira. Para la familia de la víctima, Jonathan siempre fue una persona con un don de manipulación, pues además de ello, se creía que era un buen orador razón que le permitía de alguna manera transformar el parecer de las situaciones. Pero no se podría juzgar solo por su personalidad. Sin embargo, habría un hallazgo que pondría en contra las cuerdas al acusado Jonathan Daval. El ADN de Jonathan fue encontrado en el cuerpo de la víctima, así como otros elementos delatores de su participación en el asesinato. Otras pericias informaron que Alexia presentaba al menos tres sustancias peligrosas en su cuerpo, algunas prohibidas por el Estado, restos de solpidem, de tetrazepam y de tramadol. Jonathan fue acusado de tratar de envenerar a su esposa, también de llevarla a la sumisión química para controlarla y debilitar sus ánimos, ya que los medicamentos tienen características inhibidoras del sistema nervioso. Por ejemplo, el solpidem es un narcótico hipnótico que puede dormir a las personas que lo consumen. El tetrazepam es un relajante muscular intenso que no es legal desde el año 2013 en varios países. Y finalmente el tramadol es un analgésico opiáceo. Según los diagnósticos de los diferentes médicos forenses, estos medicamentos fueron ingeridos constantemente por la víctima durante un año, incrementando su dosis antes de sus momentos póstumos. No obstante, la hipótesis de envenenamiento fue descartada debido a que Alexia pudo haberse automedicado como intentos alternativos para llegar a su anhelada fecundación. El 3 de marzo del año 2019, el fiscal de Bisul anunció que la casa del matrimonio Daval había sido asaltada y varias cosas habían sido robadas de ella. Dos días después, Jonathan fue llevado a su casa para revisar. Allí dijo que se habían robado los juguetes íntimos de Alexia, también su anillo de matrimonio, una videocámara con cintas personales y el álbum de bodas. El 17 de junio del año 2019, durante las emulaciones del caso realizadas por los investigadores para reconstruir el paso a paso de los últimos momentos con vida de Alexia, Jonathan Daval se derrumbó y confesó haber quemado parcialmente el cuerpo de su esposa luego de matarla, después de haberla golpeado en la cara y de haberla estrangulado durante cuatro minutos. Aquel fatídico octubre del año 2017, una declaración que dejó helado al jurado competente. Se encontraron restos seminales en la ropa usada por la víctima el día de su deceso perteneciente a Jonathan Daval, por lo que existe la hipótesis de un asalto íntimo post-mortem al cuerpo de Alexia, luego de haberse consumado el crimen. Luego de una breve deliberación del caso, finalmente Jonathan Daval fue condenado a 25 años de prisión, veredicto de los jueces. Fue negada la petición de los familiares de la víctima a una cadena perpetua como castigo, dando final a un crimen perpetrado en el 2017, donde una víctima de maltrato pasó a ser culpable de asesinato y feminicidio. Aún así, los familiares creen que no ha sido una pena sumamente justa, pues como comenté, ellos pedían una cadena perpetua. A mí me gustaría leer tu opinión leyenda allí abajo en los comentarios, qué piensas sobre la condena y sobre cómo se desarrolló el crimen en general. Quisiera leer otros puntos de vista, así que hazlo porfa. Así que si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de TES Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas, la primera con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía Paypal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio, que tú y yo nos vemos en el próximo caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!